El día de hoy nos encontramos aquí con los cipotes que ya vinieron de estudiar, las bichas estas no estaban ¿Cómo les fue en la escuela hoy? Bien mal Bien mal, vaya El propósito de... Casi no llegaron a tiempo No, acá ya los matamos como cuatro Ah, de verdad, ¿cuándo iban o cuándo venían? Cuando venían Vaya ¿Cuándo iban? Sí, yo iba Vaya Este, bueno, el propósito de hacer este video es por dos razones La primera es porque tenemos unos saludos pendientes que todavía no hemos mandado Y la otra porque vamos a tener un nuevo integrante que a partir de hoy va a empezar en el canal Es Carlos, mentira Hola Este, el nuevo integrante es este muchacho que se va a presentar ¿Cómo se llama usted? Mi nombre es Juan David Villalobos Juan David Villalobos, ¿cuántos años tiene? 16 16, tiernito igual que el bebé ¿Quién es mayor de ustedes dos? Este, creo ¿Ponete a la par? No, acá más grande acá también No, acá más grande acá también Es que ahorita no me quiero parar No quiero parar, me voy a quitar la silla La Andrea, la viejita aquí Mira Ya está acá no se quiere ver Y vos tenés también Y vos no tuvieras el pelo No, no tuvieras el pelo así El pelo así Vaya, entonces este Vamos a empezar a mandar hoy esos saluditos que tenemos pendientes ahí Siempre vamos a hacer la misma dinámica que ya habíamos hecho antes Si quieres Gaby que empiece Carlos, que mande dos Y luego la Dayana Y así los demás Cuando le diga un nombre que me lo hace la urla Ajá ¿Eso de Río o no? ¿De Río o no va? No, ¿qué dice Río? Dice, te amo, no sé qué Ah, vaya No, eso lo van a mandar No, no hay nombre porque Vaya Para Flor Cruz Ajá Y Luis Cruz El gato, ¿verdad? Son sobrinos y tío Sobrinos y tío Saludos para ellos Vaya, saludos para Flor y hija Saludos para Antonio Magaña Y Will Sorto Y Jonathan Peñate Vaya Ingrid, Anaya y Cristina López Neco de Repo Saludos para Julia Villalobos Kevin y José Villalobos Saludos para... Kevin, Kevin Kevin de Stuart Para Douglas, Juan y Raspadín Bebé no quiere mandar Saludos a Kuya Un saludo para todos los que están aquí Dale Andrea, termina de mandarlo Para Dinora, Calidonio, Wilber, Amílcar Robando Názario Niño, Oliver Niño, Mande Niño Saludos para Néstor y Sandro Saludos Que dice que si se acuerda cuando se le declaró allá en la escuela Una pañoleta me regaló ¿Eh? Ya no sabíamos ¿Por qué te dio? Para que te orqueme Vaya Es que así te decía por no decirte la realidad Por la cual se... ¿Estás bravo, chunfri? No 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 Solo con la Lucita Son celosos todos Lucita, algún saludo No No Vaya, vamos a saludos para Messi y Ronald Para Messi y Ronald Vaya, está bueno Si, si ahí comentan en los videos Si, ahí están los comentarios Vaya, no Agradecerle a toda la gente siempre que ve los videos A partir de este día hemos decidido también tomar una nueva dinámica para hacer videos Esperamos que les gusten Esta semana lo vamos a estar subiendo Bueno, este video creo que lo voy a subir antes Y para que vean también lo nuevo que les vamos a preparar Nada, pues solamente eso A Jesús, tiene un saludo Para los bichos del Zapote Que dicen que nos están viendo Vaya, muchas gracias Para Raquel Méndez también Raquel Méndez No me comenten ahí, si hay aguacate por arriba Mario Un saludo para los de El Salvador Explore Y si no se han suscrito al canal, vayan a suscribirse Hacen buenos videos Ok Si, si se recuerdan aquel día estuvimos grabando con ellos Para Juki, el mejor amigo de Carlos Ah, para también Carlos Bielo Gemelos Vaya, entonces Saludos a todos Quiero ver Algo que nos quieran contar No sé Cómo ha estado la cosa Cómo han estado esta semana Algunas ideas que tengan Yo he estado bien ¿Has estado bien? Sí Bien, bien pelón siempre Todos hemos estado agroneando Todos en esa hora ganeando Yo este mes es bien Vaya, Juan David acérquese pues Aquí con los muchachos Juan David es ganadero, ¿verdad Juan David? Sí ¿A qué te dedicas más o menos? Ganaderos, corazones, de vacas Ajá Este, ¿a qué te dedicas más o menos a hacer en tu día a día? Ordeñar, echarle comida a los animales y todo eso Irles a dar agua Sí Y andar en el moto Andar en el moto Andar en el moto Andar en el moto Estaba el día Está bueno Es tu deporte favorito Vaya Y es de la tarea Juan David antes era bien penoso ¿Verdad Juan David? Sí Era bien tímido Nos contaba la... Quiero ver, ¿quién fue que me contó? La Yuli Que dice que cuando Juan David empezó a ir a la escuela Que estaba chiquito Dice que todo el año le tocó que a la mamá Ir a la escuela con él Porque dice que lloraba todos los días Dice que la mamá se quedaba todos los días A bastante les ha pasado eso Que el primer día chillebo Todavía me acuerdo por eso Mi mala feya No sé si fue el primer día No, por eso fue ¿Por qué? Que ahorita... Este... No sé si fue el primer día Pero ella me fue a dejar Ajá Y yo... Cuando vi que ella estaba arriba Que ya se iba de regreso Ya para venirse Yo sí me fui a chillar Y Carlos estaba ahí con Gustavo creo que Estaba en las mesitas que iba para curar Y ahí iba Y vos me preguntaste ¿Qué tenía ahí el dolor de cabeza? Ya me imagino Carlos Es que tenés a bichas locas Me hubiera dicho ¿Y entonces? ¿Qué es por qué? No, casi... Yo creo que todos lloraban la primera vez Que iban a la escuela Yo no lloré Yo lloré Yo lloré varias veces Yo también Va bien Cuando me cayó a pegar loca en el ojo Huelas 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 cuando me robaban las crayolas Opladas ¿Y quién te las robaban? Yo no sé Cuando te echan la cuesta Luis Pudín era Luis Pudín ¿No hubiera sido usted bebé? No Es que yo cogía tantuvila en el ojo ¿No eran compañeros de ustedes? No Desde parvularia Fueron novios tres días ¿Desde parvularia eran novios? Fueron novios tres días ¿Vas que sí? La Andrea te contó Un niño tuve Sí 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 ¿Qué le pasó? Este chumpejo de novio Un día con una bicha por ahí Ah ¿De quién, Carlos? No Sí No ¿De quién? La Nuria La Nuria La Nuria es prima No me acuerdo Si hay ¿Te acordabas? No, no me acuerdo Cuéntanos Esos amores nunca han vivido Ah, la Mar La Mar Oye Se ha enviado caramba Entonces Ajá No mencioné Todavía no han sido novios Dices, pero ya casi Todavía no Todavía no Es de Eh, ¿cómo se? Ay, se me olvidó la palabra Tenemos que conocer los mapos Ajá, acaban no se conocen Yo quiero, yo quiero meternos unos para la Mariel Que era la más chistosa de la escuela De verdad De verdad La mejora de la Gaby Sí Era tu mejor Ellos nos hacían chillar a nosotros Pues esta con la Mariel A mí con la inmenda Inventaba unas rimas con los nombres de albich Mmm ¿Lumariel? 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 Vaya Es que la Mariela bien así era Era bien chistosa Vaya Eh, saludos a su novia Saludos para mi novia Jajajaja ¿Cómo se llama? Diana 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 Tejada Gracias Diana Que el día vi que habías Habías dado bastantes likes Y corazones Especialmente a la foto Este animal Faye Sí Sí La espalda de lobo a Faye Mikey, saludos a la Berenice ¿No le voy a mandar saludos? Diana, saludos Va Que la está esperando para el otro domingo ¡Lumariel! ¡Lumariel! ¿Y vos? Vamos a mandar uno a ponerle a Andrea Vos quiero colgarle un saludo a Ariel No, Ariel no No, Ariel no A Fernando A Fernando A Fernando Sí ¿Por qué está...? Vaya Entonces ¿Vos no tenés saludos para Alejandro? No El otro ¿Para allá? ¿Para aquel? ¿Para él? ¿Para él? Vaya, todavía no Vaya, sí, porque ahorita está empezando Vaya, pues... Vaya, pues... ¿A qué? Todo, todo está... Sí, creo yo que sí A Oliver le mandaron Sí Sí Para Oliver Para él Para Oliver, le gusta que le mandan saludos Sí, para Oliver Para Oliver El sobrinito Oliver Giroud Vaya, aquí es donde va a estar la futura cancha Vaya, donde van a jugar futbolito ¿Aquí? ¿Dónde? Ahí Aquí es donde los arrancamos las uñas toditos Todos los... Todos los... Los cipotes que se han ido de aquí para Estados Unidos ¿Quién te acordaste por qué se han arrancado uñas aquí? Ah, toditos Todo Todo Ahí está el... Ahí está la mordida todavía Ahí chupede ¿Quién de Dios? Iba a mambiar como dos por aquí Y cuando vio el palo ven que era gente Vaya, pues entonces... Así terminamos este video Solamente era para mandar saludos Nuevamente Agradecer a todos los suscriptores por siempre verlos Por el apoyo Vaya Vaya Y este... Y pues gracias por seguirnos viendo Por seguirnos apoyando Y nos vemos en otro video ¡HALO! ¡HALO!